Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer Resenta X. ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy de Slayer Resenta y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos misiones de la semana número 13, capítulo 5, temporada 1 de Fortnite. Estamos en la mejor guía de desafíos, así que dejen un buen like, suscríbanse y sin más, vamos a comenzar. Desafío número 1, alcanza con éxito cima superior. Desafío número 2, recorres cierta distancia mientras recuperas salud u obtienes escudo. Muchachos, lo más sencillo, cuando agarren un escudo, ya sea el bienescudo o el escudo convencional, simplemente vamos a ir caminando mientras nos lo vamos poniendo. Necesitamos 100 metros, así que en un par de escudos, yo lo hice por ejemplo en dos partidas, ya nos lo cuenta. También nos va a contar lo que son las vallas néctar, sin embargo, estas cuentan un poquito menos metros. Desafío número 3, pesca o reúne peces que estén en el agua o en un contenedor. Un total de 10 son los que necesitamos. No se compliquen, vámonos directamente a esta ubicación que les estoy mostrando, que justamente está al norte del mapa. En esta ubicación vamos a encontrar siempre lo que son las cañas de pescar, así que con la caña de pescar simplemente la aventamos sobre todo en donde están las animaciones. Ahora, esta ubicación en particular es bastante buena, porque directamente hay contenedores de peces que tienen un montón de peces dentro. Solamente nos va a contar pescar lo que son los peces, así que cuando tengamos un total de 10, como vemos, ya nos cuenta este desafío muy fácil y rápido en esta ubicación. Desafío número 4, elimina oponentes en un plazo de 7 segundos tras recargar un arma. Un total de 5 oponentes son los que necesitamos. Lo que yo hacía era cuando yo identificaba a un oponente, primero disparaba, recargaba por ahí, por ejemplo, mi escopeta. Y de esta manera, ya cuando nos acercábamos al oponente, pues simplemente hay que reventarlo. Hay que hacerlo un total de 5, puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas. El chiste es estar recargando el arma antes de enfrentarnos y listo, como vemos, lo completamos. Desafío número 5, bloquea o inflige daño a oponentes con el escudo balístico. Un total de 500 de daño es lo que necesitamos. Recomiendo estar cayendo en las zonas alrededores a lo que sería el glaciar grandioso. Y aquí, sobre todo cuando caigamos, estén al pendiente de encontrar lo que es el escudo balístico. Normalmente aparece aventado por el mapa. Su reaparección no está tan limitada, así que puede ser algo fácil. Pueden intentarlo en distintas partidas. Y una vez que ya lo tengan, vamos directamente a lo que son estos NPCs. Estos NPCs simplemente hay que presionar el botón con el que normalmente apuntamos. Y de esta manera es como nosotros ponemos el escudo. Estos NPCs nos van a intentar infligir daño y como vemos, pues su puntería es bastante mala. Y de esta manera vamos a completar el desafío extremadamente fácil y rápido. Desafío número 6, elimina a oponentes. Con la primera arma que consigas en una partida, un total de 3 son las que necesitamos. Muchachos, no se compliquen, nos dice directamente el desafío. Simplemente con la primera arma que nosotros recojamos, con esa misma hay que empezar a reventar y listo. De esta manera lo podemos completar el desafío. La verdad está bastante fácil porque además puede ser directamente aquí con un arma buena como si es una escopeta. Yo lo que recomiendo es una escopeta, es la más sencilla. Y si se encuentran con unos bots, se puede hacer más sencillo. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales, me encuentran como Disley Resenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Esta fue la guía completa de desafíos, misiones de la semana número 13, capítulo 5, temporada 1 de Fortnite. Soy Disley Resenta. Dejen un like, dejen un comentario y nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias.